Estamos en partido de San Martín porque tenemos una noche de contrastes. Muchos mails nos han mandado, quieren que llevemos a chicas de Gran Buenos Aires, chicas de barrio que se la banquen, a un after office. Como su nombre le indica, after office es después de la oficina. Tocamos la corbata en el centro de Puerto Madero, nos vamos a ir después de la oficina, nos vamos cansados, ¿entendés? Bueno, esa es la idea, entonces. Ahí va. Bueno, creo que esto es el pepe. Si no es lo de Pepe, estamos a las manos porque San Martín no es el lugar que uno va a entrar a una casa sin tocar la puerta. ¡Uh! ¿Qué haces? ¿Cómo vas, maestro? ¿Pepe? No, no, Pepe es el show, el señor que nos acompaña siempre y bueno, todos los shows son cámaras que uno tiene. Bueno, ¿podemos pasar, Pepe? Pasa, el loco. El loco Pepe. Pues sos nuestro guía acá en el barrio, la idea es tres chicas del barrio, es llevarlas a un contraste a todo lo opuesto, es decir, ocho de la noche, la gente after office, camisa flojada. A veces uno no sale, loco, porque uno ya está acostumbrado al baile que está a 15 cuadras de tu casa, o volverse a las 6 de la mañana es complicado. Claro. Imagínate volverte en el centro, y más que en el centro la gorra es más rústica, ¿viste? Y más, me entendés, es jodido. Si vas, por ejemplo, con este Luca de microcentros y vas ahora, o al after office, venés con nosotros, a Puerto Madero, todo. ¿Estás segura? Pero igual te lo sé. No, sí, ya te digas, no, mirá. Pero que tienes miedo, tienes miedo a algo, ¿cómo lo ves? Y, viste, ¿para qué vas a cagar la noche? Son boliches de ya están, y esa carita rara, ¿para qué le vas a centrar? Yo por ahí también, puedo ser un bardo y entro y la cago, pero por ahí no entro, entro porque quiero conocerlo, loco. Claro. Y me recomendó Landy que vaya a bailar ahí, y voy y entro, y un boludo se resintió, y este pibe me sacó la bicicleta. La cagué, y yo con esta cara, es un regalado. Hay un perjuicio. Hay un perjuicio, hay un perjuicio, hay un perjuicio. ¿Cómo ves entonces a tus amigas en el after office? ¿Están como para encarar ahí? ¿Están para...? Sí, sí, es más, esta es verduga. Esta querés que vaya igual, ¿cuánta plata querés que haga más poquito? El chamuyo es un montón de sanario. ¿Verduga que...? ¿Verduga que es mexicanera, es una piba pilla, o sea... Atención, verduga, mexicanera pilla, me gusta. Acá en el conurbano, ¿son más pillos, más mexicaneros que en Capital? Sí, porque el de Capital sí quiere adaptar al de Provincia, y el de Provincia no, no se quiere adaptar, no quiere ser del centro. En cambio, el de Capital por ahí quiere pasar desapercibido, ¿viste? Sí, yo, me entendés, conozco. No conoce a nadie, si sos acá, no entirés que están tirando nombres, conozco a este, no te digas nada. No, porque yo lo conozco a Pepe, no, vos no te conocés a nadie, boludo, me entendés, ¿cómo vas a tirar nombres? ¿Cómo era el nombre este, tu amigo? No sé qué digas, dale el nombre, yo no sé. ¿Te encarás de una minita de Capital, da bola o no? No. ¿La probaste? Por ahí ahora caigo en el tutu de Setú, en silla de otra sistema. No, está bien, pero vas solo. ¿Solo? No, no me levanto ni en la mañana, boludo. Tengo chamuyo, pero, ¿me entendés? ¿Qué es eso? ¿Es otro idioma? Le gusta el sexo del negro, del morocho, como yo. Le gusta, pero, ¿qué? Le da miedo. ¿Me entendés? ¿Dónde la voy a llevar? La llevo un telo y la acabo secuestrada. ¿Andás a ver lo que le pasa con la cabeza a la amiga? ¿Así es? Sí, sí, ¿me entendés? Ahí se va, se va con el doblo, con la comina, todo bien, pero bueno, lo conoce, el drepa, que este, el boga, y está todo bien. No, no sabe. Traca, aparte, las miradas, ¿viste? Claro. Las miradas, ¿viste? Flaco, no, no tengo, no tengo. ¡Pará! ¡Pero, puto! Pero dejame que, claro, me deje. ¿Qué pasa al revés, por ejemplo? Los pibes de Capital con las minas de conurbano. ¿Qué te parece? Sí, es el bingo, boludo. Es el bingo con Marius de Nueva y Centro. ¿Qué te parece? ¿Sabés que tiene el depto, tercer pi? ¿Cómo no te lo vas a comer? Ah, eso va a fútbol. Bien, vieja, vengo a las 7, pero estoy con uno del centro. Pero dale, vieja, vengo a la una, pero estoy con Mario acá a la vuelta. Andá, la puta, que está listo para acá con ese delincuente. El instante, entonces, vamos a conocer a las amigas de Pepe y todos juntos al centro de un after office, corbatita, vos viste cómo es. ¿Qué le ves? Yo te hago, ¿eh? Vamos con las chicas. Bien, señores, vamos a buscar a las chicas. ¿Qué es eso? Conferencia de prensa, como la salida del telapro. ¡A vos, te tiras a su hombre! Chao, chicos, gracias. ¿Esto es lo de la colo? Sí, vení, vamos a traer, boludo. Ah, ¿cree que estaba cerrado? Hola, ¿cómo andan? Permiso, a ver, ¿se puede? Sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Este es el equipo del loco Pepe que va a encarar el after office en Capital. ¿Es este? El contraste de hoy es la chica de Conurbano, chica de Lelabanca, bien, en un after office con todos los pibes en camilla, traje, medio caretones. ¿Cómo lo ven? Vemos. No, 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 no. Yo me siento, yo me siento mejor con la gente en mi ambiente que yo no compro. ¿Te sentís mejor también? Sí, si voy a otro lugar tengo que, no sé, claro, para volver a adaptarme y todo. Para las seis de la mañana no conocía a nadie. Pepe dice que el chico de Conurbano con la piba del centro no va, como que no compra. Sí, eso sí, 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 sí. No va. Yo por ejemplo andaría con un pibe de Capital. ¿Por qué? ¿Lo discriminás? Yo sí, yo lo discrimino a ella. No le doy chance. Me gusta porque somos todos argentinos y estamos a media hora de distancia. Estamos acá a media hora, la General Paz, que cruza San Martín, Cruzasi y es otro mundo. ¿Tuviste vos, Ale, con alguna Capital? ¿Nunca estuviste con un pibe de Capital? ¿Vos? No, tampoco. ¿Tampoco? ¿Pero qué es esto? Hoy la vamos a llevar a ver qué onda. Ahora pregunto, ¿se la banca más la chica de provincia o la de centro de Capital? No, 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 no. Las chicas de provincia van al frente, las chicas de provincia tienen... ¿Qué quiere decir? Otra chispa, chispa, nada más. Son trolas camufladas las de Capital. El look, el look de acá versus look de Capital. Así como los chines, asustados, zapatillas más o menos limpias. ¿Tienen prejuicios o flaco de Capital, por ejemplo? Yo conocí a un chico de Capital que una vuelta salimos del baile, tenía autos, todo. Y me dice, te llevo hasta tu casa. Y te digo, bueno, ¿de dónde viviste? Faba Martín. Ah, no, te pago el taxi. El chabón me dio 50 mangos, me mandó a mi casa en taxi. ¿En la más de 177? ¿Viste con 40 años? Bueno, hay muchos prejuicios con el robo, pero, por ejemplo, ¿Ustedes impresionan si hubo alguien que estuvo preso o todos conocen a alguien que estuvo preso? Yo tengo a mi hermano detenido, hace 4 años. ¿Por qué? Por robo. ¿Mano armada? Sí. ¿Dónde está tu hermano? En Sierra Chica. Así que hablarlo con la gente afuera no podés hablarlo. ¿Conocés a un chabón de boriche? Te dice, che, ¿tu hermano? Está viajando en España. Es camionero que está en España. ¿Todos conocen a alguien que estuvo detenido, está detenido? Sí, yo también tengo a mi hermano detenido. Ah, ¿de la misma banda que de hermano? No, no, no. ¿Tu hermano cuánto hace está detenido? Dos años. ¿Qué le pasó? Sí, está por causa de drogas. Si vos contás en algún laburo, fuiste a pedir laburo y si te... No, yo no sé ni cómo lo estoy comentando acá. No, no. Lo que pasa es que es claro... Cruzar gente y comentarlo, no, porque vos mismo te prohibiste. Da vergüenza. Por eso te digo, vos a un boliche de capital no le podés ser así. Yo tengo a mi hermano detenido, vivo en tachado. Porque piensa que lo van a secuestrar, piensa que... Claro, no, que esta... Esta sale y me roba el auto. Menos que, por olvidate, si te iba a invitar a que te llevaba hasta tu casa, menos te va a llevar, ¿no? Que esta me agarra ahí, me cortan el auto en el medio de la calle, ¡Uy! ¿Entendés? Pero por ahí si salís con un chico, que siendo de provincia, de acá de provincia, todo, vos lo hablás tranquilo porque es del ambiente tuyo, ¿no? Tengo a mi hermano detenido. Ah, yo también tengo a mi primo. Si tu hermano, aclaremos que si tu hermano está mirando que no salga a robar, me voy a poder pagar nuestra hermana. Chicas, ¿están listas? Vamos, ¿están con actitud? Vamos, chicas. A la camioneta, vamos. Las guerreras que van a encarar a los flacos de la Festa. Gente, vamos a pasar re piola. Muy bien, señores, aplóquense la corbata porque la Festa está arrancando. A capital. Me mata porque es todo a 40 minutos, una hora, pero hablamos como si fuera otro país. Y bueno, así son los contrastes. A capital. Vamos a ver qué es un after office primero. ¿Es un after office? Después vamos a... no creo. No, boluda, vos le decís sos de provincia ignorante y tengo familia pobre y te miran así, pobrecita. Toma 100 pesos, nena. Botellita, digamos, de dos litros, te tomás un actas y te ponen una marcha y empezás chiquipón, 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 chiquipón. ¿Qué es la diferencia del actas y con el ribotril? Que con el actas y tanto chiquipón y arredilla, ¿qué te pasa? ¿Por qué me mirás así? Ya con el lente así, ¿qué te pasa? No, es complicado. Muy bien, Moreno y Tacuarí. Vean, mirá, es flaco, mirá, es flaco. Ya estamos llegando, estamos en zona. Mucho traje con celular. Llegó el momento del intercambio. ¿Llegamos a buen puerto? Ojo, el lugar es bien caretón, ¿eh? No, digá. Es bien caretón. ¿Pasa la cumbia? Bien. Yo les voy a presentar a las relaciones públicas del lugar. Natacha, ¿cómo estás? Es una estrofia donde la gente se junta después del trabajo. Bueno, yo no logro a ninguna. No, 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 no. De dos maneras. El look es medio un elegante sport, por decir alguna manera. La gente… ¿Pasa? Y esto ahora pasa. Por lo general no pasa. El tema de la vestimenta es no jeans, no zapatillas. Las chicas seguían. Las chicas están un poco más de oro. Perdón, no arrancamos, ya flaco, la está encarando, pero escúchame, no arrancamos, no entramos a Alejandra todavía ¿Cómo estamos desencarando en directo? Me encantó que me pregunté el nombre, me da un beso y después me dijo el nombre, es como que me encantó Ni arrancamos, pero Alejandra está encarando, ¿eh? ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Alba Vení, Alba, vení, vamos a ver Hola, Alba Ay, boludo, pasa Bueno, chicas, explícale la noche de acá cómo es Es buena onda, tiene buena onda, ir para adelante Lo principal es divertirse, pasarla bien, buen boliche ¿Eh? Capital Federal Mucha histeria a las minitas acá, mucha histeria No, trago de hielo, trago de hielo, barra Ese es el código de los argentinos Bueno, chicos, vamos para adelante Chicos, los invito a entrar así con otra de las cabales ¿A dónde lo vas a llevar? Acceso VIP Directamente por el acceso VIP Ah, o sea, no tienen la ropa reglamentaria, pero van directo a VIP, ya fue Arrancamos con el intercambio entonces, con Natalia, entra a VIP, tragos gratis Por supuesto Ahí va Suerte, ojito Eh, 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 eh Pasan bien Bruno Colado, señores Vamos a ver cómo le va Chicos, los invito a leer que la pasen Fiesta Para mi vieja que dijo que nunca iba a estar en un lugar piola, ¿viste? Que ganó Que es feo Le tiré birra a Porchetto Que se rescaten esto Que se rescaten, ya me siento colado, que viven en Quería Coplaca, el terreno de ellos Hay otros códigos Bueno, yo voy sola, no está ni mi novio, no hay nadie Pero se me tiran dos locos como eso arriba, y vos asegurás que todo el baile le da paquete ¿Entendés? ¡Uh, a mi vieja! ¡Bien, bien, bien! Ella es una víctima del pulpo negro No, vos es la víctima Ah, ya es la víctima Para vos, Andy, que estás ahí, te regalo Tomá Basta Eh, mirá el tatuaje que tengo yo Eh Pará O no va que Eh, oh Tres, tres picos juntos, tres picos juntos Dale Las chicas de Capital están de mi agrado de ahora en más Pero los muchachos Están petados, loco, los pibes están petados para mí ¡Esta y dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Vamos! 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 Contame la verdad, ¿qué tomaste? Aunque no lo crea, agua mineral ¿Agua nada más? ¿Estás extasiada? No, no me cabe el extasiado ¿No te cabe? ¿Sos loca de sangre así de loca nada? Soy muy loca de sangre, es pura carnaval para mí ¿Pura carnaval? Sí, apretá el pomo ¡Vamos! 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 ¡Ay, nena! ¡Qué divina que es! ¡Presentame a mí! ¿Tenés amiga? ¡Veis! 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 ¡Qué divina que es! Quiero que me regalas un pico corto ¡Corto! ¡Dos! 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 Mira, a Tocquiles perdieron un par de letras y son míos ¡Bolo! ¡Ya fue! Me dan un ticket y me dicen ¡Andá a tomar lo que quieras! ¡Vengo! ¡Me da ron, whisky, gas! ¡Quién es un perré con coca! ¡Vos lo sabés! ¡Viste! ¡Viste! ¡Ferné con coca, mi amor! ¡Sensible para él! ¿Ah qué buena abrí la cerveza con los dientes? ¿No me das una cerveza? Gracias Ah, toma lo que hace, boluda Mirá esto Si hay gente que puede A los dos ya aprendí a abrir la botella Con los dientes Por no tener un destapador en medio de la calle Cuando estaba en medio de gira Mirá, mirá eso El beso cortito Besito cortito Me muero por arriba Para ustedes Y vino Fotógrafo de avión Toma todo de arriba Che, la noche se está haciendo Larga, pero Es un boliche, ¿cómo mierda le llama esto? Asteróide, no sé Un boliche extraterrestre, medio raro Porque están todos ebrios Y son las once de la noche, boludo No saquen esto, boludo, no Salud, salud Están por salir nuestros amigos Vamos a ver cómo les fue Gracias por venir Bueno, mucho trago de la mano Doble cerveza bien Bueno, cuéntame, ¿cómo les fue? Piola, la verdad Un par de chicos Piola ¿Va bien y va para adelante? ¿Va bien y va para adelante? ¿Va bien? Muy loca, muy loca, lengua muy rápida ¿Ah, sí? Sí, está todo Pará, no, aguantó cachito que recién es Ah, ¿te fue bien? No, me fue bien Está muy bien Chicas, ¿qué pasó acá? ¿Los pibes van para adelante? No, es una brocha Van demasiado atolondradas ¿Se trazó una mina? ¿Se trazaste una mina? Era lo que había Era lo que había Sí, no, los chabones no me dieron buena Pero escuchame Los chabones bien con las minas Al final era alrededor de lo que pensaban Y a ustedes más o menos La experiencia, ¿fue bien? Buenísimo Igual nunca más creo que nos vuelvan a dejar entrar Ah, ¿siguen adentro? Siempre termina igual esta nota ¿Están para seguir adentro? ¿Cuántas veces te pasaste del programa Y nadie te dijo nada Dejá no quedarnos nosotros Que venís Bueno, ok Dejá de ver el remedio Dicí algo Hijo de puta La cola besó de todo Por lo que veo Bueno, chicas Entonces ¿Qué más están las preguntas? Fijate cómo subió el nivel Se llevaba de la bailanta Una jarra de 30 centavos Toma el plástico De ver, mirá el vaso Eso llegó para la casa Bueno, chicos Me voy de tránsito Entonces, ¿ustedes entran adentro de vuelta? Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nuestros amigos se van para adentro Y nosotros vamos a la próxima parada De Argentinos por su...